2, ánimo lo más rápido que puedas cuantos aguas? ajá cuantos aguas? a hacer 3 de 10 o tener 8 ah no 6 6, 0 de 8 6 Seguimos ahí, aguantando fuerte. Últimos segundos. Perfecto. Levántate para el descanso activo. Vamos arriba. Si te notas agotado, puedes pasear en los descansos en vez de disfrutar. La cuestión es no quedarse quieto. Abo ir, papá. Muy bien. Respira y seguimos. Vamos a por los temidos pulpis. Esta vez la haremos de flexión final. Y aquí se da buena la quita.